hola chicas cómo están bueno yo estoy en españa si en españa y se casó mi prima hoy día así que por eso estoy toda maquillada con el pelo así se ve bonito se ve bonito falta vestirme y todo pero gracias al pibley el pibley me dijo oye valina yo sé que estás de viaje y la huella bla bla y no tienes nada para grabar pero sería buena idea que reaccionaras al tema de ultra sola al remix con paloma mami y me mandarás el vídeo y lo subamos a youtube y dije ok buena idea así que estamos acá en la mitad del matrimonio trabajando obviamente para subir la reacción lo antes posible bueno no ha salido en tiktok en instagram en youtube en todas partes la hueá la canción de mierda y no la he escuchado todavía para escucharla con ustedes espero que les guste no sé cómo voy a posar la hueá bueno voy a tener que meter el dedo entre medio y ya está pero pero habemos su reacción aunque esté en españa así que no escuchado nada solamente la parte que se líquido al principio pero bueno fue sin querer hoy es una de esa tía de esta zona en casa triste porque estar pendiente a ti me hace mal esto lo había escuchado bueno es que a ver la voz de la paloma yo sé que mucho no le gusta la paloma a mí yo no soy fan de la paloma a mí tampoco pero su voz que hago su voz que hago que ha de parar en la canción web vamos a ver qué dice después pero está bueno está bueno que bueno .... es que es muy bueno este tema ... es un muy bueno este tema julia ¡Ultra solo estoy! ¡En mi ti vuelve! ¡Sí, sí, sí! ¡Joda! A ver Yo creo que como que la estrella del tema O sea, del remix obviamente es Paloma Mamá No sé si me gustó tanto esta parte De lo que he escuchado hasta ahora Como que conservaría la normal No sé, pero bueno, a ver Buenísimo, buenísimo, buenísimo Buenísimo, buenísimo, buenísimo Concha de tu madre Bueno, puedo gritar mucho porque si no van a pensar Que esta mierda está haciendo esta loca No, bueno Es que me encanta esta canción Y estaba esperando el remix Yo sabía que iba a salir un remix ¿Sí o sí? Polima es muy, es muy God Es que yo no, no Lo amo, lo amo, lo amo Es muy God Este tema, les juro que yo no me aburro de escucharlo No me aburro, no me aburro, me encanta Es que yo no soy tan fan de Paloma Mamá Pero como entra y esa barra culia Que yo ya no había escuchado claramente en TikTok Porque la wea se volvió viral y me aparecía por todas partes Y no lo pude evitar Me encanta, me encanta Vamos por el play de nuevo Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ultra sola, ultra rica Perdiste esa gatita Ahora vivo a lo maldita De la calle que me quita Esta parte no la había escuchado Anda culiao, despacito, despacito Es que igual encuentro que la banda de La Paloma Que hago, en el ritmo, no sé Como que siento que es muy ella Así que me gusta, me gusta el tema caleta Fuera huevo, mejor que el original Pensando en que me comete por otra Pensando en que me comete por otra Encuentro que sea God Que tenga el ultra solo y el ultra sola Así Se entiende Se me olvidó como grabar el video de como este Perdón por aquí estoy muy nerviosa Porque yo no sé Es que no estoy sola acá Entonces como que No puedo ser yo Ok, ya Que tenga la parte de ultra solo Y después ultra sola Así como las dos partes Así uno puede Uno también puede cantar Aquí estoy ultra sola Y los hombres también pueden cantar Acá estoy ultra sola God Aquí estoy ultra sola Pensando en que me comete por otra Pensando en como lo perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Por me siento solo Manos de solo Oh, y esta parte Esta parte, esta parte Ah, vengué, vengué Vengué, vengué como que sacaron la... como que sacaron esa parte? pura poesía el sonido de tu voz, no me voy a ir que sacaron esa parte es de las mejores, bueno vamos a escuchar igual esta buena, igual esta buena, pero la otra es mejor estoy linda, estoy linda me chupeteé todo el micrófono, perdón igual, igual me gusta que la canción la canción cambió porque por lo general a veces los remix es como que sacan una parte y meten otra de alguien cantando pero igual como que cambió la canción y esta bueno como que, esta para escuchar la normal y el remix, o sea escucharía la toda así de corrido esta parte como los violines no se que voy a dar de atrás pero me encanta, me encanta, me encanta es como la Kardashian igual esta parte esta buena, como que es meófobe, pero no esta mala, esta buena y aquí estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro, pensando en como lo perdimos todo pensando en como lo perdimos todo ahí terminó? siiii bueno, bueno, review final me gustó bastante el tema, me gustó que cada artista cantara la parte de ultra solo, ultra sola, del remix wow, me gustó como los cambios de ritmo, los violines, así como que agregaron partes nuevas, como que la canción cambió o sea, obviamente es el mismo ritmo, la misma letra y todo, pero como que igual la cambiaron y me tiraron o sea, como que me gustó, me gustó el remix, lo encontré, wow, lo escucharía millones de veces porque otras solo, bueno, de las mejores canciones Juliás que ha salido yiii hay partes que se vuelven como largas y como monotras y como que, verdad, es paja, pero pero no es tan largo, no es tan largo, o sea, como que es perfecto, o sea, yo encuentro que está bien bueno, y no la había escuchado, o sea, yo pensé que era solamente la paloma mami, o sea, yo no estaba enterada de nada, bueno hay caletas de weones que, a ver si los alcanzo a leer escúchalo en mi cuello bueno, no se si se escucha un coche, tu madre me desluqueó de la Gieto, verdad, weón, no lo había reconocido y yo que me encanta de la Gieto bueno, de la Gieto está presente en todos los remix, si bueno, si ustedes no se olviden de lo que yo les digo de la Gieto aparece en todos los remix Juliás posibles, impresionante pero, pero, guay, me gusta, me gusta caleta yo le doy un 8 de 10 8 de 10, 8 y medio 8 y medio, me gustó bastante el remix no le doy un 10 porque, puto tampoco fue como, oh, conchitumari, conchitumari o sea, está buena, pero, pero no sé como que hay partes que como que se vuelven así como muy largas y monotanas, quizás pero, me encantó, así que, voto aprobado por Vi, espero que lo estén pasando bien vuelvo pronto, no se olviden de mi Youtube, besitos enormes los quiero mucho, espero vernos pronto denle like, suscríbanse, bueno, me voy a poner como la típica gente que hace Youtube, pero, es que ahora estoy grabando video para Youtube, por lo general yo saco extractos del stream pero ahora es video de Youtube, así que suscríbanse, denle like, comenten toda esa weá, todo el apoyo posible me sirve caleta, así que, nada besito enorme, espero que les haya gustado la reacción cuídense y nos vemos pronto chau chicos, los quiero mucho chau chicos, los quiero mucho ¡Gracias!